Fue yo, que estaban peleando por un 5, se ponen a jugar a la verdad, aquí tienen los bots de ver, se ponen a jugar a la verdad, y ya van jugando 5, ahí en la marca estaba arreglando unos videos, y viene y le dice, traemos un trastema al canal, ayudame, este le dice, bueno yo gané, y Daniel le ganó una chiripa a Luis, y el Luis viene y lo sigue para pegarle, no dame la que no se que, y juegan a la verdad, son las que están jugando, peleando de que quieren los 5 de regreso, ay no mira vos y les agarró feyo, feyo, feyo les agarra a veces, y yo le metí un sucintazo a cada uno, pero vos los tenés bien educados va, yo sí los regallo, pero los niños son niños y siempre van a tener una lectura, si, ellos son locos, locos pero pocos, y las bandejas, que bonitas las, las, como me gustan los cuadros, que ellos, ajá, están bien bonitos, bien bonitos, pues ahora les damos la flor, de que vamos a limpiar, esos son borradores, si, ese es el regalo, bien bonito va, si, el regalo del día de mi padre, ajá, si, si lo saco, me lo pueden quebrar, entonces después me lo sacamos, la Andrea, la Andrea dice, se lo va a quebrar, dice a Mirka, ahí, como ahora ya no la va atrás, por eso ya no se han quebrado, bien, no le puedo decir que la va a traje, vos, Andrea ya no me conseguiste mi, mi vaso va, mira, esta es una, mira, mamá Andrea, ¿Qué dice el abuelo? Ahorita voy. Esto tiene una historia. Es que yo necesito mi vaso. Le quebré el vaso a Sandra. Hice una gracia por hacer una gracia. ¿Por qué? Nada más por eso. Pues entonces se va a conseguir el vaso. ¿Qué hiciste? Ay, de ver. Por eso se lo tengo que comprar. Se lo quiero comprar. ¿Y qué hiciste? Sí, ando a colar. Estaba el café ahí. ¿Lo tiraste? ¿Lo tiraste? No, no lo tiraste. Es que lo que pasa es que una noche ella andaba en iglesia entonces yo estaba haciendo café y Danielito estaba ayudándome, ¿verdad? Entonces yo le dije que me lo fuera a dejar a la pila. Que lo fuera a lavar. No, que lo fuera a lavar. Que lo pongo a pasar agua. Solo le dije dejámelo ahí en la pila. Entonces él vino, ¿verdad? Y agarró el paisa y me lo quería lavar. Entonces me lo somató y Cabal se volvió el pedazo. Ay, pues. Así me hacía a mí. Cuando la Sandra vino. Sí, estaba asustada. Ajá. Y mi café, dijo la Sandra. Sí, sí, vos me va a pegar. Mi mamá Sandra. Ah. Yo sé, sí, yo me va a pegar. Ah, esa broma. Que te iba a dar duro otra vez, ¿verdad? Sí, sí, yo me va a pegar. Peleando el trapo, ¿verdad? Andá, Mirka. Gracias. Están bien polvosos, ma. Ay, no. Bien, se le mira. Ahí está. Ponerle... Ahí escribirle, mira. Te amo. Te amo. ¿Pero qué? Vos, ponle ahí, te amo a tu nueva novia. No, la yo no tengo. Mira, bien se escribe. Ponle la inicial. Ahí está. No, 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 no. No, es que Andrés ya fuimos a comprar con Amílcar y ahorita me estoy acordando de eso y me va a gritar. Ay, ya sé. Ya sé de qué se está acordando. Que dice que encontraron a un muchacho bien guapo, que les enseñaba que le enseñan sus braques. Es que es un secreto entre ella y el muchacho, porque el muchacho dice que es de un canal. Ah, me da, qué dice. No, gracias a Amícar Barquerando, me voy a dar a tu nuevo. Vamos a dar a tu nuevo. Pues no voy a decir nombre. No, porque me va a llamar. O sea, lo que me agrada es que hay veces que hay muchachos cuando uno va a caer y a veces te saludan. y algunos que son bien creídos y algunos que no son creídos porque al igual que tengo bastantes amigos que me saludan así de por sí, ¿verdad? tal vez, sí los he visto, pero así no he entablado plástica con ellos y los otros me saludan a uno y bueno, Sandra, tal vez usted tiene un su amigo, no sé, verdad, que lo conozca y cuando usted va a la calle, me saluda Mariano, ¿sí? yo no tengo amigos porque mi novio es celoso y no me deja tener amigos ¿me va a ayudar? la Sandra no tiene amigos, dice no porque ya cuando alguien tiene, ¿será que cuando alguien tiene alguien, pues, así como vos que ya estás comprometida con el señor la voz, ¿será que puedes tener amigos? sí yo antes sí tenía muchas amistades, pero ahora ya no así porque uno tiene que respetar a la pareja y a veces tener amigos bueno, así hagan las cuatro, pero es que me explica bueno, la verdad, yo no tengo compromiso y amigos, amigos, son poquitos y más que todo solo comprometan así como yo que no tengo compromiso con nadie bueno, a mí me gusta, o sea, me gusta hacer amistad con muchas personas y a veces, ¿verdad? hay personas que lo toman por el segundo lado, entonces, ahí sí aunque uno no, ¿verdad? entonces hay personas que lo toman, lo toman a mal, ¿verdad? entonces pero a mí sí me gusta hacer amistad con las personas también pero hay unos que dicen amigos para mientras, pero después, después quieren ser otra más que amigos, ¿va? es cierto, muchas veces así pasa sí pasa también, pero yo soy una de esas personas de que, o sea, yo, bueno, yo siento que ya no soy tan loca como era antes ajá sí, yo antes, yo me sentía casi solo en la calle, o sea, y yo siento que ahora ya, no sé si ya también, no sé pero a mí siempre me ha gustado, ¿verdad? hacer amistad, hacer amistad, ajá a mí me ha gustado hacer amistad, entonces, por eso hay personas de las que cuando me ven en la calle, o sea, me saludan al igual a mí no, no me gusta ser creída tampoco no me gusta ser creída tampoco ¿y cómo? y todavía a veces me dicen, ¿verdad? de que les da miedo hablarme, de que les da miedo hablarme porque porque puedo, o sea, que no soy creída como otras patosas ¡ajá! yo soy creída, yo saludo a mucha gente ¡ajá! les digo adiós y a veces ni me contestan y me callan tomar y de una mierda con mi auto Bueno yo a veces también cuando le pasa alguien a la par a uno y uno está parado y yo soy la que le pido buenas tardes y no contesto, pero a veces si me contestan, pero a veces le pasan a la par a uno y ni lo saludan Sí, estamos por ahí que conozco a mí que necesito mi salud Ah, en serio Sí, sí Ah, la voz dice Ven, yo no soy de los árboles Y este, no pues yo tengo amigos, pero son pocos Porque hay personas que quieren ser tus amigos, pero te hablan así como que en doble sentido Entonces son amistades como que son tus amigos, pero a la vez quieren decirte como que le gustas Entonces ese tipo de amigos es mejor no tenerlo cerca Sí Entonces tengo amistades que me quieren, me tienen cariño, me respetan Por ejemplo, Brandito, tenemos años de conocernos, de ser amigos y él siempre me ha visto como una hermana Nunca, verdad, así de que igual, por ejemplo, tengo más personas, verdad, que me conocen y me saludan y me hablan Y me ven como una amiga, de verdad, no como con otros ojos de carnal Ajá, así es que le estaba diciendo yo a la Andrea que hay unos pues que quieren ser tus amigos, pero ya van pensando otra cosa Ajá, y a veces uno ni se imagina, verdad Ajá Eso sí pasa, pasa en varias casas Pero a mí me ha pasado En la Amílcar primero quería ser tu amigo con compromiso Ajá, sí En la Amílcar, sí Sí, al principio Ajá Ajá Y qué les iba a decir yo ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién decir algo? Una mentira ¿No? Ah, no, de la Andrea Y de que ha hecho una niña bien contenta Que es un muchacho Ajá Yo no lo voy a decir porque yo creo que él tiene compromiso ¿Vale? Ajá Ajá A ver A ver, le voy a hacer ¡Ah, lo sabes, Andrea! Bien, pero miren pues No, pero es que al igual es este... ¿Cómo le dije a ver? ¿Es una misma comprometida? Pues sí, pero este, bueno Yo siento que... Ajá Es sacuda, pero... ¿Te cae bien? Sí ¿Te cae bien? Sí A madre, ajá Pero normal no pasa... Yo, o sea, normal, verdad Yo como... Ajá Mira la Sandra Mira los dos ¿Qué hace la Sandra? La carita La carita de la Sandra Sí, con la niña Ajá No, pero al igual no... Eran... Eran... No, era solo el muchacho también Y no hay más Y me saludaron Y al igual, pero... Este... Logré hacer publicidad en los canales Hombre, ustedes están muy grandes Ajá Eso es lo bueno Miren que se suscribieron al canal de Sandra Molina Ay, que bueno Ahí para ver a Andreita Samayoa Ja, 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 ja Eso es lo bueno Ah, eso es lo bueno, ya ven Ya viste que te dije que sí, todos son pecorazones No, no son pecorazones Bueno, no sé Sí, sí, sí No, no son pecorazones Ya no están limpias A ver ustedes Ya no están limpias Ah, no Se viene el polvo Se viene el polvo Se viene el polvo para acá Y hoy Vamos a limpiar bien Sí, pero la verdad Chicos Que la vida es solo una Hay que disfrutarla Y la verdad es que bueno Hay que disfrutarla Le digo yo a Andrea Sí, bueno, al igual yo no tengo hijos tampoco, verdad No tengo hijos y... Y... Y, o sea... No sé No sé Yo no amo corazón Yo amo corazón Ah, a la, yo amo corazón No sé No sé No sé No sé No sé No sé El pelón ¿Cómo le quedó a su corte perla? Bien bonito La leche de leche que no tiene nada Es echarlos en una bolsa Es que la Mirka los está... La Mirka los está coleccionando Sí, pero... Ajá Se miran pello Hacen estorbo Ajá, hacen muy... Hacen estorbo y se miran pello Sí La otra vez había puesto una bolsa yo El otro día Luisita había agarrado un bote de esos vacíos Y la Mirka estaba bien enojado Y miren eso, tiene sal Ah... Sandra Ah... El otro día los niños habían agarrado un bote de esos y la Mirka estaba enojado Estaba peleando Sí, porque la Mirka los quiere tener ahí de colección Y yo ayer le pregunté a la Mirka a la Mirka y le digo Oye, ¿por qué tiene esos bote de ahí? ¿Yo? Porque... ¿Por qué no me ha dicho nada a la patrona que los haga? Ah... Por eso los tiene... Ah... Pero entonces los debiéramos echar en una bolsa Estos tienen sal, también ven Estos dos tienen sal Es que eso ya no tiene Es que eso ya no tiene Ay... Ya teníamos... Y el que le compramos a nuestro se lo tomó Sí Miran esto, todo esto es así Anda mucha cuca 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 Cuca, dice la Andrés Cuca Ana y mis hermanas en el cuca Ana y sus hermanas, sus primas, sus tí Tu mala... ¿Ya ganó? Ay, sí, mi prima, miren Yo no Mi prima es pata de cuca Ay... Cara de cuca, me dice Brandito Usted Perfecto Y a la... A la... ¿Cómo le dice, Helen? Apiotierno 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 Es Brandito Es Brandito Es Brandito Ay... Mucha Brandito Es buena persona Sí, a mí me cae el viejo Bueno, a pesar de antes Yo le digo el día Estaba platicando con él Y le digo Brandito Antes a él me caía mal Le digo Ay... Le digo yo Pero así antes, cuando ya no más vine ¿Por qué? No sé Se miraba creído Ajá, se miraba así, solo lleno de cositas Ah... No, pero a veces... Pero a veces, como dicen, como dicen, verdad ustedes Hasta no compartir con la persona Este... Las apariencias engañan Sí Este... Podemos ver a una persona así como... Creída Yo vi un comentario que decía Ay... Yo no sé por qué son tan chillones Le digo que es que a mí el que está llorando Que los chillones son los más malos Ajá... Sí, yo O sea, no sé yo soy mala porque soy chillona Sos asesina Sí Asesina en serie En serie ¿En serio? En serio No, en serio Ahí salen de que limpie ahí Vaya, entonces solo voy a poner las costadas que... Lo que tienen Lo que tiene, lo que no lo vamos tirando Porque eso tiene sal A ver, eso sí Que no lo vaya a confundir con la leche, toma No Lo que pasa es que a veces tocan en la platera con las manos sucias y la percuten con las limpias Pero viera que qué se podrá echar ahí en la platera, pues ustedes ganan muchas cucas, de verdad Ehh... 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 Tienen que sacar todos los trastes y echar... Ehh... Tienen que sacar todos los trastes y echar veneno Sí, porque viera que cuando uno saca un traste, puchica, cómo ingieren a cucas Tienen que ir a lavar uno de la pila para que se le quite el tujo, pero huelen bien feo Y eso de las cucas, yo en varios lugares, hasta en comedores he visto esa invasión de cucas Invasión cucas Ajá... Hay invasión cucas Sí, no de verdad, yo la otra vez estaba trabajando en un comedor y cuando se apagaban las luces Iban todas las cucas para los platos y el montón de cucas y cuando encendían las luces El montón de cucas se iban a esconder rápido Igual trabajé en una casa que igual habían bastantes cucas y como tenían su cocina aparte Ajá... Y entonces yo decía que en las casas, verdad, así más... más lujosas si se puede decir Me imaginaba que no habían cucas si bien hay Es donde más cucas hay Ajá... Porque es donde más se cocina Ajá... Y tienen cosas así como... así como esas, como plateras Ajá... Y todo Ajá... Pero sí... aquí no había cucas antes Desde el comienzo de Andrés empezó a hablar de cucas Ajá... Ay no... qué mal... Ajá... O sea que entonces... este... yo quizá que llamé a las cucas Ajá... Ajá... Se juntó mi familia perdida de cucas Ajá... Ajá... No... O sea, ya te sabían pero... A ver... Es plagas... Es que ellas escucharon que había una cuca grande aquí entonces... Ajá... Entonces dijeron que la iban... la querían venir a conocer La reina... Dicen que iban a vivir de una vez aquí Es que ellos sabían que... Y es que ellas le escucharon de que... Estaba la reina coca No hombre... de que aquí este... la casa de Sandra es de ayudas Ayúdame... Entonces... Entonces ellas querían... Ayúdame... Se vinieron para acá para que Sandra les diera ayudas ¿Verdad? Como Sandra es una gente entonces... Para que Sandra les diera asilo... Ajá... Sandra les dio asilo... Ajá... Y a mí me da lástima echarle veneno y echarlo ¿Por qué digan su familia y la Andrea? ¿Cómo? Ayúdame... Ayúdame... Ni se te van a ocurrir matar a mi familia porque ahí se me va a quedar huerva Ajá... 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 Ahí se me va a quedar huerva Ayúdame... Ayúdame... Él ya tenía tiempo de no salir en un video como tú Sí... Y lo que pasa es que... Que... El trabajo no la deja Ella no quería salir... Lo que pasa es que... Es de que... Es de que... Desde que yo tengo mi patrón... Ah... Yo tengo mi patrón... ¿Oyeron? Mi patrón a ustedes... Mi patrón... Es que yo ya no trabajo para Sandra Molina... Es que yo ya no trabajo para Sandra... Sandra ya no es mi patrón... Ella es mi patrón... Pero yo siempre le digo que es mi patrón... No... 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 Yo le digo a ella que... Ella siempre va a ser mi patrón... Alegria... Porque es la mujer del patrón... Ajá... Exactamente... Es la patrón... La patrón soy yo... Tiene que decir... Ah... Ah... La pata de cucas... Sí... Mucha... Qué feo... Cuando estoy limpiando la patrón... Me estoy dando cuenta que está bien perjudida... Ay... Pero oye... Acá si no tiene Sandra... Solo tres tiene... Es que... Tres... Tres... ¿Tres? Tres... ¿Ah, sí? Estos son los de cagón... Muy bien... Sigue... 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 Aguí... Lo que debe... Lo que debería de hacer es fumigar bien... Fumigado... Igual atrás de esos cuadros... Ahí... Este... Ahí está el cito de Anelita... Ajá... 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 Oigan... El andrés... No, pues... No, estos son... No, pero no... ¿Sabe qué son? Ajá. ¿Qué son? Son las cuijas. Ah, son bebeleches. Dice la Andrea que detrás de ahí, dice que está Luisito, está Daniel, dice, dentro de los cuadros. No, pero yo a veces le pongo a bromear con ellos. Bueno, ahora casi ya no bromeo con ellos, ¿verdad? Porque a veces cuando uno bromea con los niños, ¿verdad? A veces le pasa el respeto a uno. Entonces, ahora yo casi no bromeo con ellos. Pero, o sea, un día habían dos bebeleches ahí, ¿verdad? Uno grande y uno pequeño. Entonces, yo los estaba molestando. Y le digo yo, ahí está Daniel, que es el más pequeño, ¿verdad? Y el más grande es Luis, le digo yo. Y solo les daba risa. Entonces, ahora cuando ellos le preguntan, ¿ven un bebeleche? ¿Quién es? Le dicen Andrea, ¿quién está allá? Me dice, a ver, si es Luis también. Ajá, entonces por eso le digo yo. Y ellos me dicen, ¿cuándo es la cucaica? Ahí ya no yo. Ah, una araña. Una araña. ¿Qué araña? ¿Qué papayota? ¿Qué araña está pasando? ¿Qué araña está pasando? Ya le está pasando. Llévatela. Dejen flor, ahí hay papaya. Y no me hizo caso, así que ahorita la voy a hacer cuadritos. Bueno, cuadritos. ¿Fresco vas a hacer? Sí, lo puede hacer fresco, porque si no se me empieza a enviar. Ajá. Y tan dulcitas que son, va. Sí. ¿No? ¿Puede ser? Un poquito. Vamos. Pero sí, es que esta me lo he probado yo solo ayer. El fresco que... El fresco que... ¿La ganta se la come, Andrea? Sí, por eso le digo. El fresco que hicieron ayer estaba bien rico. Y es que, ¿verdad? ¿Verdad que la ganta, la misha, la misha caliente, le dicen los virus? Ajá. Este, a ella le encanta, le gusta la fruta. Ajá. A usted le tira un pedazo de sandía, se lo come, o le tira piña o pepino. Ella se lo come. Ajá. A usted le gusta la papaya, también es vegetariana. Ajá. La cuca. La gata. ¿Sí, la gata? La gata. Muy grande la pasión, mamá. Sí, papá. Uy. Cristo tiene, Cristo tiene poder, papayito lindo. Está volando, está. Él se pone a orar. ¿La agarra, pero? ¿La agarra, pero que se enamora a la Andrea? ¿Andrea? Sí. Se quiere casar con Andrea. Ajá, si se quiere casar. Ajá, me dice que. Que no te vayas a casar con nadie. Ajá. Que ella tiene que ser solo de él. Ay, así te dije. Yo a veces me pongo un anillo, entonces, yo llego y él sabe que soy yo porque me toca las manos. Ajá. Me toca las manos, a veces me toca el pelo, y me dice, ay, qué lindo, qué bonito es su pelito, me dice, ay, me sabe tocar el pelo a la cabeza. Ajá. Ajá. Ajá, y me dijo que cargaba el anillo de compromiso. Ajá. Ajá, y me dijo de que, de que yo no me tenía, yo le dije que ya me iba a casar, le dije yo, ajá. Ajá. Son de treinta y cinco, hasta treinta y cinco, ¿verdad? De treinta y cinco. De treinta y cinco a treinta y ocho, pero que no pase de cuarenta. De cuarenta. De cuarenta, pero de treinta para arriba, así, o sea, de cuarenta para arriba ya no. No, de cuarenta para arriba ya no. Ajá. Ajá. Entonces, ella le dijo, esto no me contaron si le gustan los viejitos. Sí, pero no tanto, le dijo ella. Sí, pero ajá, me gustan los mayores, pero no tanto, le digo de veinticinco, veintiocho. Ajá. De veintiocho es lo más, de treinta. Ajá. Sí, ¿y usted? A mí sombra, Andrea, me voy a hacer. A la, a la, a usted, no, ya. Ya vieron, a la Andrea dice que le gustan los mayores, ¿no? A mí me gustan los mayores, ya. No, ¿sabes? Es que no, o sea, a mí no me gustan casi los patojos. ¿Por qué no se usan los patojos? Ay, es que los patojos son como... Pero vamos a seguir en otro video, ¿verdad? Ajá. Que nos diga por qué no le gustan los patojos a la Andrea y en lo que hacemos el pesquito, porque tenemos que seguir limpiando. Ay, sí. Y está comentando, vamos. Adiós, patata cuca